Hola, Carlita, ¿qué tal? Adelante con la información, buen día. Hola, Nayeli, muy buenos días. Ya es mitad de semana, Augusto. Ya casi poco a poquito se va sintiendo el fin de semana y es por eso que le traigo unos videos muy peculiares, muy divertidos que nos van a sacar una muy buena risa. Vamos a iniciar. Bueno, este no tanto, este es algo curioso. Déjenme le platico que unos pescadores en Colombia encontraron a un perro en la mitad de un río. No saben ellos cómo llegó, qué pasó, lo que hicieron fue rescatarlo, pero si te imaginas, un perrito en medio de la nada, simplemente en el río y pues fue algo que sorprendió en las redes sociales. Vamos a ver el video. Un perrito ahí en la mitad del río, botado, botado. Eche el perrito. ¿Lo llevamos o qué? Sube, 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 sube. Venga, sube, 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 sube. Y siguiendo con el tema de animalitos, de perritos, pues ahora vamos a hablar de un gatito que se hizo viral en TikTok porque le dicen el michi pianista. Así es. El gatito empieza a tocar con sus patitas el piano de su dueño, del niño, y pues su melodía no suena tan descabellada y por esa razón es una sensación en TikTok. Y ya por último les traigo otro video que a más de uno nos hizo, nos hizo el corazoncito así y sobre todo al papá de una niña en la Ciudad de México que durante un show, se imagina, están los payasos y todo, estaban concursando la niña y otro niño y se acabaron los premios. Ya no había más premios y lo que conmovió a todas las personas en las redes sociales y sobre todo al papá es que la niña decidió cederle su regalo a este pequeño. Papá llora al ver que su hija tiene en gran corazón. El aplauso para ella, para él. Primer lugar. Pasamos otro premio, una varita luminosa. Alexa, tú tienes que ser de buen corazón, él no tiene premios y todo. Te quiero decir algo, que lo que acabas de hacer, toda la gente que está aquí se le queda guardada en el corazón, que es mejor compartir. ¡Bravo! ¡Bravo! Alexa, recuerda algo, Chilín y Piquín, toda la vida van a ser tus amigos, ¿eh? Y todos decimos, ¡Maravío! ¡Maravado! ¡Maraví! ¡Maravá! ¡Alexa! ¡Alexa! ¡Bravo! Y Nayeli, esos son algunos de los videos virales de este miércoles, pero me han dicho que hay otro video muy bueno que nos tienes que comentar. Ay, Carlos, la verdad me hiciste llorar, qué bárbara, con este último video, primeramente. Y es que los que somos papás, al ver esto, obviamente, pues nos deja como el corazón, obviamente, estrujado al saber que nuestros hijos realmente han aprendido algo bueno en la vida y ser buenos seres humanos es nuestro plano, obviamente. Pero sí, como mencionas, vamos a ver el siguiente video. Se trata sobre un lobo marino. Esto es ubicado, pues, en una playa donde se observa a este ejemplar saliendo precisamente del mar, viene subiendo también por unas escaleras de piedra, ahí poco a poco subiendo para llegar, ¿a dónde crees? A entrar precisamente a lo que es un hotel que también está cerca de un restaurante y entrar a una alberca. Imagínese estar en un restaurante, usted viendo el panorama y ver precisamente este video, esta escena en la que entra este lobo marino a nadar, a darse el chapuzón a la alberca. Y ahí se puede ver que hay gente en los camastros, como están observando, como este ejemplar, pues, quiere obviamente tomar el agüita dulce de la alberca, quiere salirse del agüita salada, ¿qué tal? Ahí salió, como si fuera zoológico, también a ir precisamente al camastro, dice, quítate que ahí te voy, yo también me quiero acostar, mi toalla, esta es mía, le dice el turista, enojado también, pero es que realmente hay que entender, Carla, nosotros estamos invadiendo los espacios de las playas, estos hábitats que son, pues, obviamente de estos animalitos, ¿no? Así es, y no hace nada, digo, yo creo que si fuera un animal que fuera peligroso, claro que cada uno tiene su instinto, pero no hace nada, lo único que quería era tomar el sol y el señor ahí le arrebata la toalla y se enoja, pero pues, bueno, no cabe duda que este video se volvió viral y es muy gracioso. Claro que sí, Carla, pues, muchas gracias por la información y los videos, ¿quieres dejar tus redes? Claro que sí, que me busquen como Carlos Mosigo en todas las redes sociales, yo estoy presente en todos lados y que si quieren mandarme un video que ellos hayan grabado o que hayan visto en otras redes, nos lo manden aquí a Ciber TV Noticias o a mi cuenta personal y lo vamos a compartir en la sección de tendencias. Perfecto, muchas gracias, Carla, buen día. Buen día.